El reto que yo haya hecho aquí nos haga sentir, no, esto es el reto que está hecho, tenemos un reto, un reto hacia el audio, segundo reto que quiero valorar, es de los resultados, tenemos que estar alerta porque en seis meses puede que haya alguien que diga, a mi ya Anno me decepcionó, yo voté por él y todavía mi mujer no me ama. Porque a veces la comprensión que tenemos de la historia es así y pensamos que los cambios ya, tenemos que estar listos, tenemos que estar listos porque si realmente empezamos a desarrollar acciones emancipatorias, el enemigo histórico va a hacer y va a cometer acciones contra México. Yo estoy listo, porque hay compañeros que me dicen, yo no me quiero parecer a Venezuela y yo le digo, ¿no te quieres parecer a Venezuela? No, arrodillarte. La única manera que tiene cualquier país de América de no parecerse ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Bolivia es arrodillarse frente a los intereses del imperialismo. Porque todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es otra cosa que es una crisis creada por el imperialismo para destruir a un gobierno que no se arrodilla frente a sus intereses hegemónicos. Que dolor para los Estados Unidos, cuando el pueblo venezolano nacionaliza el petróleo de la faja de los ninopoos que estaba en sus manos. Venezuela, 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 el país que tiene más reserva de petróleo del mundo y ellos no pueden disponer de ese petróleo. Qué triste para el tío Sam. El país que tiene más reserva de oro del mundo y ellos no pueden disponer de ese oro y de ese coltán. Qué tristeza para el tío Sam. Que la plebe venezolana esté en el gobierno. Acaban de alfabetizar a más de un millón de compatriotas. Puse en mi Facebook. Qué terrible dictadura venezolana que alfabetiza a la gente para que se ponga a leerla. Qué dictadura más extraña. Pero tenemos que prepararnos. Si nos vamos a emancipar, es que están listos para correr los riesgos. O acaso creemos que el imperialismo se va a parar en la puerta a felicitarnos. Felicidades, anahuacas mexicanos, por emanciparse. Desarrollense. Nos alegra su desarrollo. Saquen de pobre a 60 millones. Estamos con ustedes. Estamos pensando que el imperialismo se va a comportarse. Estamos pensando que los 60 millones de pobres que tenemos en este país no son resultado del despojo del mismo imperialismo. ¿Qué comprensión tenemos de la historia que no estamos viendo que el primero de diciembre realmente van a empezar los retos más difíciles para nosotros? Poner a hablo de presidente fue lo más fácil, lo más difícil viene después. Cuando empiecen a crear dificultades, lo van a acusar de todo, para que dejemos de confiar. Quiero que mediten eso. Ninguna emancipación es a corto plazo. Ustedes no van a resolver 500 años de dominación en un sexenio. Tenemos que estar dispuestos a un penoso andado para emancipar. Tendremos que pagar un precio que cuesta la libertad. No va a ser todo fácil. El otro elemento que me quiero repetir con mucho cuidado es a la evaluación. Yo no estoy haciendo aquí una evaluación. Voy a explicarlo, porque subí a mi canal un tema sobre evaluación. ¿Cuándo fue la primera vez en la historia del territorio de la Náhuatl que aquí apareció la palabra evaluación? ¿Saben? ¿Qué debería? Anoten. La primera vez en la historia que en el territorio de la Náhuatl se usó la palabra evaluación fue en el año 1512. Todavía no había llegado aquí Hernán Cortés. El ratero, asesino, violador Hernán Cortés. Que no llegó con un ejército, no se confundan, no digan más. Los ejércitos europeos se formaron en el siglo XVII. Hernán Cortés llegó aquí con un grupo de rateros y forajinos y vándalos. ¿Sí? ¿Sí? Vinieron pagados por dinero. No eran etnógrafos. Haciendo investigación etnográfica descubrieron este continente. Eran rapaces, asesinos y violadores. Llegaron a robar y a matar. Entonces este deshíselo al niño. Porque a veces educamos al niño con unas ideas. Por favor. Y ahí cuando llegues a un pueblo donde estén las estatuas. El otro día fue la estatuas de Hernán Cortés. Me invitaron allá. Me acerqué discretamente. Que no me vean. A que no se enojen. Lo escupí. Que uno no escoja la historia, pero escoge a quién nombrar. Cuando paso por un lado. La estatuas de Juárez Zapata le llevas una cola y se la deja. El niño debe escoger a quién nombrar. Y eso se escoge de forma ética. Eso tiene que ver con la educación. Entonces. La primera vez que llegó aquí la palabra evaluación. Fue el año 1512. Búsquen. En internet. Al final les voy a dar mi correo. Si quieren me escriben y se lo mandan. Las leyes de Burgos. Después el documento donde aparece la palabra evaluación. Leyes de Burgos. Firmadas por el rey. Para organizar el despojo. Y en las leyes de Burgos. Que el rey firmó para nosotros. Decía. Que para que nosotros dejáramos nuestra vida disoluta o corrupta. Porque así nos veían. Necesitábamos aprender las costumbres cristianas. Y para aprender las costumbres cristianas. Teníamos que vivir cerca de las casas de los españoles. Y aparecieron las encomiendas aquellas. Las casas de los españoles. Los indios a la orilla. Y el rey indicó. Construir una iglesia en cada pueblo. Por indicación del rey. Y una campana. En cada iglesia. Para llamar a los indios a orar. Y ahora que ustedes no quieren que los evalúen. Cada dos años. El rey indicó evaluar. Así lo decía. Evaluar a los signos. Cada quince días. Para ver. Lo que habían aprendido. Y apareció por primera vez para nosotros. La evaluación. Por eso digo. La evaluación. Para nosotros. Siempre ha sido un acto de dominación. Por eso dije. Yo a ustedes no los estoy evaluando. La evaluación entró aquí como un acto de dominación. El que sabe. Aplica un examen al ignorante. Para ver. Lo que tú sabes de lo que yo sé. Y según si sabes de lo que yo sé. A pruebas o no. Si me permiten. Yo voy a desmitificar. Algunas ideas falsas. Sobre la evaluación. Colonial. Esta. Que aplicamos el libro. Primero. Primera idea falsa. La evaluación. Mide. Conocimiento. Fals. Como que falso. Profe. No mide eso. No. Yo le hago diez preguntas de matemáticas. Y él. No responde ninguno. Pregunto. No sabe matemáticas. O no sabe las diez preguntas que yo le hice. Y si yo nada más le hice. La diez que no se sabe. Puede ser o no. Pues sí. Oye. Yo no sé lo que sabe de matemáticas. Yo sé que no sabe lo que yo le pregunto. Por tanto. No mido su conocimiento. Mido. Mi criterio. Sobre lo que él. Según mi criterio. Tiene que saber. Lo que realmente yo mido en un examen es. Lo que mi criterio dice. Que él tiene que saber. Y es mi criterio el que lo reprueba. No es su conocimiento. Eso es falso. Y hay que desmitificarlo. El niño no reprueba por lo que él sabe o no. El niño reprueba por lo que el maestro define. Que él tiene que saber. Y muchas veces. Lo que el maestro define. Que él tiene que saber. Ni es importante. Ni trascendente. Para nada en su existencia. ¿Sí o no? Ni le va ni le viene. Pero el maestro lo definió. Y muchas veces ni el maestro lo define. Compro el examen. Que lo hizo. Quien ni siquiera conoce a Chabán. Entonces. Primer mito. El examen mide. Lo que el niño sabe. Falso. Nadie puede medir lo que el niño sabe. Eso no es medirlo. En todo caso. Habría que aplicar la estadística. Y ver hasta qué punto es confiable mi examen. Y hasta qué punto es confiable el resultado. Y hasta qué punto es generalizable. Es un mito. Segundo elemento. El examen ayuda. Es un mito. El examen no ayuda en nada. El niño hace el examen. Usted le da la calificación. Y después ni usa lo que pasó ahí. Usted no hace nada en función del examen. O sí. No. Yo tengo experiencia aquí. Me entregan ese examen a mí en la río del padre. Yo lo veo. Le pusieron unos puntos por allá. Que ya era fácil. Pues como es con palomita. Ni siquiera le dicen al niño. Escríbeme un ensayito. De dos páginas. Que yo vaya el ensayo de mi hijo. Y que después le dijeran. Bueno. De tu ensayo. Márcame los adverbios. Los verbos. Los sustantivos. Los adjetivos. No. 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 No produce nada. No produce nada. Lo que hace. Echa así un volado. Entonces. El examen no ayuda. Tercer mito. El examen es bueno. Falso. No es bueno. Ni es malo. Realmente. Ni trasciende. La escuela. Nuestra. Hegemónica. Burguesa. Supongan que yo le pongo un examen. Con diez preguntas de matemáticas. Y la responde toda. ¿Qué conclusión puedo sacar? Que se sabía las diez preguntas que se hice. Que le hice. O que se sabe toda la matemática. Que yo di. Hasta ahí llega mi conclusión. O sea. La certeza del examen termina con la pregunta número diez. Sin embargo nosotros generalizamos. Y somos incluso capaces. Como somos incluso capaces de reprobar a un niño. Por una decisión. Nuestra. Que ni siquiera tiene trascendencia estadística. Si le hacemos un análisis serio. Yo digo. Y si hacemos un análisis real del examen. Chequenlo. Es así. Él no sabe. Yo sí sé. ¿Quién evalúa? El maestro. ¿A quién evalúa? Al niño. ¿Quién pone la calificación? El maestro. ¿A quién le pone la calificación? Al niño. ¿Quién sabe? El maestro. ¿Quién no sabe? El niño. ¿Quién tiene que aprender? El niño. ¿Quién pone la tarea? El maestro. ¿Quién la hace? El niño. ¿A quién le están robando el agua y los minerales? Al niño. ¿Y sabe algo de eso? No. Me cortionó todo. Entonces yo digo. Deberíamos desevaluarnos. No nos evaluemos más. Más que evaluarnos. Deberíamos comprenderlo. O sea. Yo pienso. Que lo que deberíamos hacer. Es. Movernos hacia un acto de comprensión del niño. Yo veo al niño. Me acerco a él. Veo de donde viene. Su madre. Su padre migró. La madre está sola. Cuatro muchachos. Sin trabajo. Lavando para la calle. Haciendo mil cosas. Llega a mi escuela. No le gusta leer a este chamaco. ¿Por qué le iba a gustar? No sabe nada. ¿Cómo que no sabe nada? Él habla mi hija y tú no. Es bilingüe. ¿Tú no? Pero según la lógica. Colonial de la escuela. Él no sabe nada. Llega con su hambre. Con sus necesidades. Con su padre que lo extraña. Que no lo ve. Con su madre luchando. Cuando yo comprendo eso. Le digo. Conmigo no reprueba. Porque no reprueba. Échate para acá. No me gusta. Te vienes para acá. Te busco. Te traigo. Te siento. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Y te saco. Por eso Freire decía. La escuela crítica. No es la que más premio gana. Es la que más hace. Por el que más lo necesita. Eso es un acto de comprensión. Cuando yo comprendo la necesidad histórica de ese niño. No me atrevo a reprobarlo. Porque ya lo reprobó la historia. Le robaron su agua. Sus minerales. Su futuro. Su padre estuvo obligado a migrar. Y todavía vengo yo con mi lógica. De la escolarización burguesa. A grabar de más resistencia. Ahí es que yo me defino como pedagogo crítico. Y a mí este chamaco no me reprueba. Y esa niña tampoco. Echa para acá. Porque los problemas de los niños no son de aprendizaje. Son de pobreza. Las enormes deficiencias culturales por el despojo histórico al que se han sometido. Y todavía él viene con tu inglés y con hambre. Está ahí a echártelo en la cabeza. Poder muchacho. Mije. Que no tiene derecho ni a hablar su lengua. Entonces. Uno se pone a pensarlo con seriamente. Y dice. Bueno. ¿Quién reprueba al niño en la escuela? ¿El niño reprueba? No. La escuela lo reprueba. ¿El niño tiene problemas? La escuela tiene problemas. Incluso yo he llegado a pensar. Yo sé. Yo sé que algunos camaradas me dicen. Es que a veces tú te vas a los extremos. Sí. Sí. Soy cubano. Y es difícil. Siendo cubano. No irse a los extremos. Pero me pongo a pensar. ¿Existen los problemas de aprendizaje? No. Tienes un niño disléxico en el aula. Él no tiene ningún problema. Anda feliz. Tú eres el que está con el ruido. Él es el más del mundo. Tú me dices. Sí. Pero es que es disléxico. Si eres disléxico. Él tiene una condición. Pero tú tienes un problema pedagógico. Porque tú no sabes qué hacer con un disléxico. Ponte a estudiar. El que tiene problemas eres tú. No. Ahora resulta que tienes un niño con un problemita de comprensión lectora. Y tú dices que él tiene un problema. No. No tiene ningún problema. Tú tienes un problema como pedagogo. ¿Qué vas a hacer? Es que yo no sé qué hacer. Ponte a estudiar. Ponte a leer. Prepárate. Si a ese niño tú le das la educación que él necesita. Él va a avanzar. ¿Sí o no? Si tú le das al niño la educación que él necesita. Va a avanzar. Somos maestros en emancipación. No somos colonialistas españoles. Por favor. El niño que sea llega a una escuela donde hay un maestro sensible. Que lo comprende. Y ese maestro es capaz de educar el modo que ese niño necesita para avanzar. Y avanza. Y avanza. Y avanza. Avanzará despacito. Pero avanza. Avanzará poquito a poquito. Pero avanza. Y lo saca de su situación. Entonces. El problema de aprendizaje lo tiene la escuela. Cuando uno es capaz de comprender al niño. y proponerle una pedagogía que lo ayude a salir de eso. El niño no tiene el problema. El niño tiene la condición. Él no escoges. O él lo escogió. Él no lo escoges. ¿Cómo le vas a decir que tiene un problema? Eso es un acto de agresión. En mi opinión. Tú tienes un reto. Tú tienes un destino emancipador. Con tu alumno y con tu pueblo. Tú vas a salvar a tu pueblo. No lo puedes salvar con las herramientas que el sistema heredó. Tenemos que crear nuestras propias herramientas. Y por tanto. Expulsamos de la escuela el término problemas de aprendizaje. Tenemos problemas de enseñanza. Nosotros. Que no sabemos cómo. Pero él no. Él ya tiene bastante con lo que él ha hecho a través de la historia. Yo estoy aquí para ayudarlo. No estoy aquí ni para evaluarlo. Ni para juzgarlo. Estoy aquí para comprenderlo. Por eso digo. Yo no estoy evaluando. Estoy comprendiendo. Y si tú comprendes al niño. Si tú realmente comprendes al niño. Cambias tu actitud. ¿Sí o no? Ah. Pero ahí vamos con la evaluación. Profe. Pero no podemos salir de la evaluación. Si salimos del PRI. ¿Cómo no vamos a salir de la evaluación? ¿Cómo no va a ser posible? Sí se puede pues. Hemos hecho cosas más grandes. Y más difíciles. Sí se puede. Ponemos al niño a producir. Buscamos otras formas. Para que crezcan. Seguros de nosotros. No con el miedo de que lo podemos reprobar. La espada de la Mocla esa. Yo sé lo que es esto. Yo soy maestro en maestría. Mis alumnos llegan con sus ojos asustados. ¿Te imaginas? Que me vaya a bancar yo un reprobado. Muchacho encima tiene que pagar dos mil quinientos pesos de multa. No, yo no me atrevo a reprobar a un muchacho. Una maestría ni loco. O sea, si sabe el trabajo que está pasando. Para sacar la mensualidad. Y todavía yo vengo a reprobar. Aquí aprueban todos. Vamos a leer. Ahí, vamos a leer. Y ahí estamos leyendo, estudiando, discutiendo. Profe, el examen. Pues miren, se quiere el examen. Se les quita el miedo. Empiezan a leer. Participan. Les gusta. Ya no te tienen miedo. No te ven con miedo. Te ven como camarada. Como amigos. Te preguntan. Yo entiendo esto. Explícan. Oiga, pero cuando usted tiene a alguien en el aula que está pensando que después viene un examen. Oiga, no es fácil. Y todavía no sabemos cómo salir de un acto tan, en mi opinión, tan allenante. Yo sé que este tema, en aquel evento de Oaxaca Evalúa, lo desarrollé. Yo pienso que tenemos que desevaluarnos para empezar a comprender. Y yo pienso que el problema de la evaluación implica un análisis político. La evaluación es un acto político, ideológico, por esencia. Porque es la clase política y el poder la que define los criterios de evaluación. Y es el infeliz dominado el que tiene que superar esos criterios. Un acto político, hegemónico, un acto de dominación. Ni siquiera lo ponemos a producir texto. Ni siquiera lo ponemos a crear. Entonces, yo creo, yo creo que estamos en condiciones ya, Oaxaca, de empezar a crear una verdadera educación. Un verdadero peteo. Me pregunto, ¿qué tú piensas en el peteo? Yo pienso que aquí es o peteo o nos vamos a vencer. Ya el peteo no es un problema de si lo hacemos o no. Es un problema que si no lo hacemos, nos derrotan. Ya el peteo no es una necesidad. Es la única opción que tenemos para emanciparlo del imperialismo. Convertir al peteo en el arma más importante de la 22. Convertir al peteo en realmente un arma cultural, una herramienta cultural decolonial, emancipadora, antiimperialista y antimachista. Convertir al peteo en la bandera fundamental de los maestros. Para que podamos crear una escuela, generar una escuela realmente nuestra. Necesitamos eso. Ustedes llaman peteo. Yo los saludo. Cada año el peteo cambia. Este año cambió. ¿Por qué, profe? Bueno, porque es la primera vez que ustedes van a hacer el peteo estando en el gobierno. Antes queríamos tomar el gobierno. Ya lo tomamos. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? Ahora hay que convertir esto en algo permanente. Hay que prepararse para que no vuelva a ganar en Oaxaca el hijo del gato. Imagínense que somos un pueblo de ratoncitos muy laboriosos. Vivimos 500 años gobernados por gatos. Bueno, 500 no. Ahí tienen que quitar a Juárez y a Carmen. En Oaxaca acaba de ganar un gato de raza, hijo de un gato que ya estuvo ahí. De ese tamaño la memoria histórica de Oaxaca y el trabajo de escuela. Aún con el peteo, este pueblo se bancó a un gobernador, hijo de alguien que ya estuvo. Y todos ustedes saben lo que pasó, más que yo. Yo no he llegado aquí, me lo tuve que estudiar. ¿Cómo es posible que un pueblo tan guerrero tenga una memoria histórica tan chiquita? Porque la escuela no está haciendo lo que votan. Realmente que eso tiene mucho que ver con el trabajo de la escuela. ¿Sí o no? Porque los que votaron fueron a la escuela. Sí, yo estoy claro eso. Yo estoy claro que la 22 lleva muchos años en resistencia. Pero mira lo que nos acaba de pasar. Eso significa que no estamos haciendo las cosas como deberíamos, ¿sí o no? La resistencia nuestra, hoy, cuando ya tenemos a un aliado en el gobierno, hay que convertirla en una propuesta cultural. Ya no es a perradas como vamos a vencer al ejército. Es a librazo. Ya no es a perradas como vamos a defendernos de la violencia del sistema. Es a librazo. Entonces, necesitamos darnos un atracón de lectura y de conciencia histórica para no volver a cometer los mismos errores. ¿Me expliqué? ¿Alguna otra pregunta, camarada? Buenas tardes, compañeros. Yo quiero iniciar en una reflexión, compañeros, a usted que está en este libro. ¿Qué? Seremos en el sector como mamisterio, como mi familia y mi familia. Sería que estar en el entrenamiento que había o la verdad, si lo hiciera, si lo hiciera. Y empezamos a contar con ellos. Y nuestra delegación, como toda la escuela, somos alrededor de 4.000. ¡Gracias! ¡Gracias!